Chicos, estamos a 87% de élite Es ganar una partida con el tete Adri y ya estaríamos en as Hay que hacerlo, eh, Adri, hay que ganar Hay que hacerlo Y usa el código papachetado en la tienda Hay que caer bien, eh, sobre todo Eh, ¿tú crees que llegamos en real? Yo creo que sí Ahora piensa, buena suerte, full buena suerte Caemos los dos juntos en la casa esta, ya sabes Eh, sí Caes mal, eh Vamos a ver que hay una sirena, hay una sirena que cae, eh La torreta que he puesto es mía Me ocurre porque si no me muero Ah, sí, estaba yo aquí también, casi ¿Hay algo aquí? Sí, un fusil, raro ¿Qué tienes tú? Subfusil y vallitas Ven aquí que tengo cebollas Ojo, Adri Eh, me lo hago solo Yo solo fusil Y subfusil Gancho a gancho Sí, pillalo A ver cuando toca una escopeta, tío Ya, eh Tengo escopeta Yo no Pameadora Mira, escopeta Ven, que tengo champín No lo gastes aún Bueno, sí, para ti, para lo que te queda, para ti de vida Ahora a pillar mats Ya está, eh Vamos a pillar mats Cofre magistral franco morado Por favor O escopeta O escopeta No sabía Que lo sabía Hola, tío No sabía ¿Qué ha pasado? Te ha dado 35 Vale, le he dado Yo voy muy bien de match, eh O sea que Les puedo pelear a saco Cracket Buenísima Buenísima, Adri Necesito recargar la escopeta, eh Si no me tienes a mi Tiene al franco Tiene al franco un momentito Ah, es un bot Si, toma, te lo doy Que lo he pillado, te lo he pillado Tengo champín Hecha Me lo he hecho un momentito aquí Ojo, ojo, eh Ojo que nos tiran Cuidado, eh ¿Dónde está el tío? Ah, ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, eh Justo ahí Y ojo que asoma muy a menudo, eh Muy a menudo asoma, este No, porque abro la llama 34 Estoy abriendo la llama Aguardo Tío, hasta el Es que me tiene que dar, ¿sabes? Cracket Bueno, a ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Le voy yo por el otro lado Dale, Nico, por favor ¿Dónde está? Ven reviviendo, ven reviviendo Si no, Nico, ven, ven Vente, vente, vente Estoy sin mats, eh Si te revivo Es un bot, es un bot ¿Ves? Tranquilo ¿Me das? Pando box No tengo nada recargado Un momentito Un momentito Y si nos vamos, creo que nos enfrenta más Cubre, cubre, cubre Haz un bot Y te da, ¿sabes? Encima Es uno, Marc Ya, ya, ya No nos vamos a ir Pero es que tu vida está muy mal Pero sí, vamos, vamos, vamos Veinte Se está huyendo Lo has disparado tú, ¿no? Veinticuatro, Cracket Me da otro tío de arriba Vale, vámonos, vámonos, vámonos No sé cómo coña ha revivido a su pana Son dos A ti hay que irse Este arbusto, ¿no? Sí, sí, puedes Necesitamos este slurpis Y este arbusto, dale, dale Mira, lo veo ahí en la tabla Dale, dale, porfa, dale, snipazo Pero es que no puedo, no lo veo ahora Vámonos, vámonos Que tenía medallón O sea, que el que le hemos matado al dúo se ha tirado Y han venido otro dúo Ya los enfrentaremos cuando vayamos mejor del loot y de todo Vale, una cosa que voy a por una potigorda que está Mucho loot, mucho loot, escopeta azul Tengo moto, te vengo a buscar Va, treinta ¿110? ¿110? Ahí Se está echando un potig 34, muerto, muerto, muerto Buenísimo, Nico, tío ¿Me da yo, entendía? ¿Esto son franco? Sí, 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 sí Píllalo y dame el tuyo Bien Voy a recargar todo por si acaso Tengo todo recargado Yo creo que se ha ido ahí A por su compañero, seguro Bueno, va a venir aquí Entonces vendrá por su... Campeamos Tarjetita de momento Vamos a por la bot Que no la hemos ni matado De igual, de igual Sí, pero aún así Dos medallones Y el subfusil ese Renta Sí, sí, pero Muy bonito lo campeamos, ¿no? Sí, mientras lo campeamos Pues voy yo por la bot y tú campea Aunque es arriesgado Bueno, pero no mucho porque está como fuera de zona, ¿sabes? Es que lo está reviviendo, Nico ¿Dónde? Sí, lo está reviviendo Pues aquí Sí, lo escucho, lo escucho revivir Doscientos Bueno Ahora sí que hay que matar a la bot Tiene un mitico ¿No sabía que lo pusiste el mitico? Sí, pero del malo Que nadie Es que yo tampoco voy a utilizar Eh, vale Dos, trescientos ¿Trescientos sacas? Trescientos Hombre, el lefantario ¿Tienso veintiuno? Vale Yo cojo la chapa Sí, yo el subfusil Nos tiramos Pero como Un momentito Sí, yo también me voy a curar Ojo que ahora viene Viene, viene Peña, eh Viene Peña, viene Peña, Adri Se ha nido, ¿no? El chaval es ché 116 Peta al coche, peta al coche Peta, 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 peta Perfecto Ya está, 50 Es uno, es uno, Adri, es uno Mira cómo corre ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Madre de Dios, Nico! ¡Qué salvajada, Nini! Es que es muy chéreo, eh Darles en el aire Eh... Han cogido el fusil Este de... ¿Me cambio esto? Eh, ¿qué es el subfusil? Es que no lo voy a... Bueno, sí, dale El fusil, el fusil, el fusil Vamos para el caché ¿Pillo botis? Vale, pillado tú ¿Yo pillo botis gordas? ¿Puedo llevar un bote? Sí O sea, no, ya llevo tres Ah, vale Llevo el full match Yo también Vamos a estar gusto, Nico Que hay aquí Ahí peña abajo, ahí peña abajo O sea, aquí, aquí Estar gusto, estar gusto ¿Qué? Vale Ven, ven, Nico, ven Sí, sí, me estoy echando un botiquín O sea, aquí había tres ¿A qué les mato? Ojalá Uy Uy 121 Le di a uno en el aire Yo también 121 121 Pero no vamos Ya se estarán curando Es imposible Encima, nos están intentando dar, Adri ¿De dónde? De atrás Mira, ahí lo ves Lo voy a cachear Cache ¿Vamos? No, no Estamos bien aquí Estamos en zona Tranquilo Sí, están boxeados Da igual Ahí hay uno que lleva medallón Uy Te lo juro He estado muy cerca de darle En el tejado Dale, porfa En el tejado Cuidado con esto Cuidado con esto Rompe Te he reventado He muerto Vale Pero lo has visto Vale, déjame medallón Ay, sí Lo debo Ojo que aquí atrás hay uno, eh Adri Su compañero Ah, pues no he salido Arbusto, arbusto Vamos a intentar rotar Mira ahí, mira ahí, mira ahí ese Vamos, es un bot Fuck Nico aquí En el coche En el coche, Nico No, no, no No quiero más Como nos vean Mira ese, mira ese 116 ¿Le vamos? No, son dos, son dos Aunque dé No hay que ir siempre, Nico ¿Ves? No hay que ir siempre Madre de Dios Qué susto Ya, yo también No, si ya Me quitan los Prefayer Uy Nico, venga, yo ¿Cuántos me doy en este, eh? Vamos, vamos yendo Paso, no por aquí Ojo, Adri, eh ¿Está ahí, Adri? Sí, sí Rodeamos, rodeamos Adri, me vienen No, no, no me vienen Joder, has visto Ahora que he fallado Marc Nico, me vienen Estoy, estoy con ellos Se han pirado Nico, me han arrepentado Ahí a uno Vente, vente, vente Vamos rotando ya, ¿no? Dale, dale, dale Dale, rápido, dale, rápido Y ahora, ahora les esperamos Cuando tengan que rotar Porque no tienes Curas, ¿no, Azules? Sí, pizza Ojo, están ahí arriba, eh, Adri Lo han matado Perfecto, loot Gancho, tienes gancho ahí Sí, 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 lo he visto Echar, está aquí, eh Sí, que sí Estoy solo, Nico No, pero ¿cómo no le he dado? Marc, ¿lo has visto? Espame, 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 espame Crackadísimo, crackadísimo, Adri Dale, dale, dale 28 High, tengo high Lo has matado Estoy contigo, Adri Buenísimo Madre de Dios No sé lo que le he hecho Seguramente Tenemos high, eh, Adri Sí, sí, yo no solo tengo este metal, eh Sí, dota Que el nico te demats, bro Sí, eh Muerto Cracket Bueno ¿Dónde va el flipado este? ¿Qué hace este pavo? No, no pasa nada Bien, bien ¿Me sube? No, no Ahora quiero la montaña esta, eh No 121 Nos queda un duro Aquí, aquí Mentira, en casa Ya estamos aquí Estamos aquí Queda un tío Queda un tío Aquí, aquí Pica un poco Pica un poco Si puedes No, la que he fallado Hola, hola La que he fallado Hola No, eso está bueno ¡Estoy en as, chicos! Estoy en as La que he fallado, eh Madre mía, la que he fallado ¿Has visto qué bueno que haces con el franco? Ni costó Dios Yo me mataba a dos con el franco o algo así Yo me mataba a uno Por fin Estoy en as El perrango del juego Volvemos a la sala, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!